en el día de hoy notificaron a nuestros medios de noticias sobre el repentino deceso inesperado de un oficial adcrito a la policía nacional quien falleció hace unos minutos debido a un infarto fulminante que no lo dejó seguir con su vida el ahora osiso se hace llamar hervis espejo batista oriundo de tamayo en la provincia de bauruco según al informe preliminar batista se encontraba de servicio en nidison day way cuando fue alcanzado por un ataque al corazón algunos compañeros llevaron el cuerpo sin vida de este agente de la policía nacional a un centro de salud cercano donde prontamente fue dado a conocer que ya estaba muerto el ahora osiso hervis iba a cumplir 53 años de edad el próximo 2 de septiembre lamentablemente dios lo mandó a llamar para pasar a una mejor vida desde lo más profundo de nuestro corazón extendemos nuestra más íntimas y sinceras condolencias a los familiares del oficial hoy os hizo hasta este momento están sido todas las informaciones obtenidas más adelante lo mantendré informado el notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia